Gente, saludos a todos y bienvenidos a otra guía más de Dead, de Destiny A otra guía, bienvenidos de nuevo a otra guía, en este caso seguimos con los truquillos del Xbox Y en esta ocasión les voy a enseñar a cómo tener Xbox Live de manera gratuita Gracias a un amigo, o sea, para hacer este proceso necesitan un amigo que les quiera compartir Live Esto es más bien un cómo compartir Live, pero también encontrarían un cómo tener Live sin pagar Que es exactamente lo que se hace Bueno, este proceso es muy sencillo, es muy rápido y es muy simple Lo que tenemos que hacer es algo que ya había hecho en una guía pasada, pero vamos a repetirlo aquí Necesitaremos usar la opción del Xbox principal Si se acordarán es la opción que nos permite establecer nuestro perfil como preterminado en otra consola Para que nuestro contenido de la tienda se pase ahí Pero si tienen más dudas de esta función del Xbox principal para pasar juegos y contenido Ya hice una guía, se las dejo en la descripción o en la pantallita y se las dejo la imagen Pero regresando a nuestro objetivo de pasar Gold a alguien más, pongamos un ejemplo Digamos que Black Predator se le acaba el Gold y yo le quiero compartir el mío Cabe recordar que este proceso solamente funcionará en Xbox One En el Xbox 360 la cuenta va a parecer como Silver, o sea, como si no tienen Gold Entonces lo primero que hay que hacer es que Black Predator tiene que bajar mi perfil a su consola Y una vez que lo haya hecho, hagan de cuenta que estamos viendo en pantalla la interfaz de Black Entonces ya con el perfil iniciado lo que tiene que hacer es darle al botón de Start O el botón que tienen las tres rayitas Se irá a Configuración Después a donde dice Mi Xbox y le dará a Mi Xbox Principal Por último tiene que dar a Asesta Mi Xbox Principal Repito, esto es con mi perfil, que Black bajó su consola, no el perfil de él Una vez hecho esto, ya está, eso es todo Les digo, es bastante rápido y es bastante sencillo Ahora Black tiene Live hasta que ahora sí que a mí se me acaba la membresía No tiene que iniciar mi sesión ni nada, o sea, puede jugar tranquilamente Y ya saben, cualquier duda me pueden preguntar en los comentarios Y si no respondo es porque no me deja YouTube Tiene como que unos hacks que no me deja responder a todos Pero sí respondo a las dudas Y como verán aquí ya fue muy rápida En realidad se me hizo una información muy útil Que le puede servir a mucha gente Y bueno, pues espero que les sirva Y eso sería todo, espero que les haya gustado Nos vemos en el siguiente Hasta entonces Chau